Todo cambió cuando te vi Jamás imaginé Que habría un corazón fuera de mí Sintiendo lo que yo sentía Fue tu voz, tus labios tal vez Tu forma de ser de niña y mujer Tan solo sé que hoy te quiero Más, te quiero más de lo que quiero en la vida Más, si no te tengo a ti, no te serviría Más, ni que podría ya servir la respiración Muerto el corazón Más, ni que podría ya servir la respiración Más, ni que podría ya servir la respiración Más, ni que podría ya servir la respiración Tan solo sé que hoy te quiero Más, ni que podría ya servir la respiración Más, si no te tengo a ti, no te serviría Más, ni que podría ya servir la respiración Muerto el corazón Muerto el corazón Muerto el corazón Más, ni que quiero más de lo que quiero en la vida Más, si no te tengo a ti, no te serviría Más, ni que podría ya servir la respiración Más, ni que podría ya servir la respiración Más, si no teivia Más, ni que podría ya servir la respiración Gracias.